Aprovecha 50% en la segunda unidad de cereales, lácteos y perfumería, 20% en cortes de cuadrada, bola de lomo, nalga y pelleto feteado por kilo y no te pierdas un 40% en cacerolas, sarténes, viseras, box y mucho más. En Hiper Chango Más y Chango Más, paras menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar 10 y 41 de la mañana, ya seguimos acá en Mañana es Tarde y tenemos la primera entrevista, Luis Burgos, ufólogo, vamos a hablar de ovnis en Bahía Blanca y él nos va a estar contando de este tema. Luis, buenos días, te saluda a la mesa de la Finura FM Radio. Hola, buen día, un gusto. Un placer, bueno, que contanos esto de los ovnis en Bahía Blanca. Sí, en realidad nosotros prácticamente ya culminamos las averiguaciones, las investigaciones con gente nuestra allá en la zona y bueno, arribamos con ese comunicado que estamos dando a conocer con nuestras propias conclusiones que en principio se despegan de la primera versión que hablaba de un ataque de cuatro triángulos venidos del mar y apostados ahí cerca de la base lanzando rayos, eso para nosotros es totalmente incomprobable, es intrudente incluso porque no hay nada que se pueda evidenciar, pero lo que sí sabemos es que hubo algo que se repelió desde tierra y aparentemente se trató de un solo objeto, un intruso aéreo que estaba violando el espacio aéreo de la zona perimetral de la base aeronaval y fue repelido desde tierra y evidentemente estamos en condiciones de decir que no podemos afirmar evidentemente que se trata de un ovni pero hasta pudo haber sido incluso la presencia de un dron de alta sofisticación, o sea, un dispositivo tecnológico muy avanzado que haya estado incursionando y de ahí salió la orden de repelir el ataque, ¿no? Sí, Luis, y puede ser que, digamos, la negativa de haber repelido este ataque, como bien lo decís, haya sido por lo que no salió bien porque si hubiesen volteado alguna nave, o lamentablemente si hubiese sido un dron, hubieran dicho, sí, miren lo que pasó, en Argentina por fin se encontró algo, ¿no? O sea, me da como que va por ese lado. No pasó nada, lo niegan porque fue algo erróneo. Claro, claro, acá no sabemos cómo fue el final de la película, o sea, no sabemos si fue lo fuego derribado o hubo un escape de artilugio. Lo que sabemos, por lo que cuentan las informaciones filtradas que tenemos incluso gente personal de la propia base, es que a algo se le disparó y a algo aéreo, o sea, no fue en tierra contra un paredón, no fue a suelo rasante, sino que se disparó hacia el aire, hacia algo que estaba sobrevolando la zona. La balacera dura aproximadamente más de 20 minutos, entre 20 minutos y 30 minutos, pero acá nosotros estamos recibiendo información cruzada que evidentemente algunos están a favor, otros en contra, algunos nos alientan a seguir investigando, otros nos desmienten, pero acá lo que quiero dejar en claro es que las propias contradicciones y los oscuros sobre claros salen de la propia base, porque la propia base militar, cuando esta chica Nuria da a conocer el primer video en blanco y negro de noche, se viraliza por todos lados, la propia base salió a decir que era editado y que tampoco era el lugar de la zona. Después cuando salen otros videos, como ese de la cámara de seguridad, que es contundente, que está instalado en un barrio periférico, después dicen que no, que en realidad se trató de un adiestramiento con helicópteros Sikín, que ya estaban programados, que esto y que otro, pero que no hubo ningún tipo de munición disparada. Pero después a las pocas horas dicen que sí, que se dispararon, pero eran balas de salva, que es lo que escuchó la gente. Entonces, aclarémoslo tanto, el horario lo mismo, el horario la gente nos dice que duró 20 minutos, a lo sumo media hora como mucho entre las 20 y 20 y 30, y la propia base dice que hubo ejercicios de disparos y prácticas entre las 19 y 50 y las 22 y 50, cuando 8 y media ya no se escuchó más nada. O sea, a ver, para que queden claros definitivamente, en muchos casos en ciudades, en parajes, en orbes, en vecindario, una compañía eléctrica, por dar un ejemplo burdo, da un comunicado diciéndole a los vecinos, a la población, vamos a cortar la luz de tal hora a tal hora, hagan provisión de baterías, de linterna, de velas, porque va a haber un corte general, bueno, perfecto. Acá, si la base aeronaval hubiera dicho un comunicado a los vecinos, no se alteren, no se alarmen, porque va a haber una práctica de tiro, de disparo entre tal hora a tal hora, nadie levantara una pluma. Acá, la contradicción vino de parte de ellos, porque no informaron, si es que, como dicen ellos, que hubo una práctica, que iba a haber una práctica, hay gente que vive hace años en la periferia, jamás de una práctica no tumba de semejante magnitud. Acá hay gente que tenemos en los audios que nos han mandado, gente sola con chicos encerrados dentro de la casa, gente caminando en la calle que no sabía para dónde ir, en estado de shock, se armaron grupos ahí de WhatsApp internos dentro del barrio porque nadie sabía nada. O sea, fue una conmoción y una alteración total del vecindario, que reitero, lo hubieran arreglado, lo hubieran arreglado con un simple comunicado previo y acá no pasaba nada, ¿me explico? Claro, como que se está ocultando información claramente. Luis, desde tu experiencia, ¿ha habido ataques similares? No sé si en Argentina, pero quizá en otros lugares del mundo. No, esto yo no lo llamo ataque, esto yo lo llamo violación del espacio aéreo, o sea, acá el código aeronáutico, como termina nuestro comunicado, es muy claro. Acá un ovni viola el espacio aéreo argentino, produce aterrizajes ilegales, circula en áreas prohibidas, acá no hubo ningún tipo de ataque, o sea, acá se repelió a un intruso que violó el espacio aéreo de la base, ¿me explico? Ha ocurrido, sí, acá en Argentina, en otros países, es muy común estos merodeos, estos aparatos no identificados, sobrevolando zonas no solamente militares, sino también científicas, yacimientos, o sea, es muy común. Lo que pasa es que obviamente ocurrió en la provincia de Buenos Aires, en una base aeronadal dentro de nuestro país, se conmocionó todo el ambiente. Obvio, ahora salen a desmentirlo, nosotros somos los locos que vemos ovnis por todos lados, lo que le vendemos a la gente marcial no es verde, y no es así, no es así. Claro, Luis, igual nosotros siempre al escuchar ovnis, lo atribuimos quizá a seres de otros planetas, pero podría tratarse también de cualquier otro tipo de espionaje, se me ocurre, ¿no? Evidentemente, nosotros somos muy precavidos en esto, y cuando hacemos un comunicado como el que vimos recién, jamás utilizamos la palabra extraterrestre, porque ovni abarca lo que es un objeto no identificado, acá no estamos diciendo de que hubo una invasión extraterrestre ni nada por el tiro, hubo un intruso aéreo que bien podría estar dentro de las posibilidades hasta que haya sido un dron de altísima tecnología, que vaya a saber con qué intenciones, porque no la sabemos, haya melodiado la base, no sabemos si hubo un fin político detrás de esto, el país está en vistas de las elecciones, no sé si hubo un mensaje, no sabemos eso, nosotros nos permitimos a los hechos que nos informan la gente de los barrios periféricos y a nuestras propias investigaciones con gente en el lugar, o sea, después, si fue un ovni extraterrestre, si había marcianos adentro, si eso no estaba tripulado, o si era dirigido desde algún lugar por alguien o algo, no lo sabemos, lo que queremos es que por fin, de una vez por todas, un organismo oficial aclare, sí, hubo un intruso aéreo, se repelió y punto, nadie va a decir, fue un ataque extraterrestre. Claro. Luis, una de las versiones que hay de las hipótesis dicen que los cuatro ovnis llegaron desde el mar, ¿puede ser eso? No, 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 nosotros eso, como decimos acá en las reuniones y un poco en los grupos, ni Chuck Norris, Schwarzenegger y Steven Seagal se atrevieron a tanto, eso es una película norteamericana, donde se ha visto cuatro triángulos saliendo del mar, que la base está alejada del mar, porque no sé cómo supieron que salieron del mar, porque la base está alejada a varios kilómetros del mar, atacando una base, lanzando rayos, incluso hiriendo a personal militar de la base, ¿dónde estamos parados? Claro. O sea, qué poca puntería tuvo el piloto del Triángulo Negro que en vez de matar a esta pobre gente la hirió nomás, ¿no? No, 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 cosas disparatadas no, 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 ya para hacer fantasía hay suficiente en internet aprestando una tecla y viendo todos los videos que circulan, pululan por todos lados de estas cosas disparatadas, hay que ser un poco prudente, objetivo y ver, algo ocurrió evidentemente, no sabemos que, pero a nosotros lo que nos molesta es que la base desmiente, como diciendo estamos inventando, nosotros no inventamos nada, lo que están diciendo es una contradicción tras otra, son ellos mismos. Claro, hay videos de vecinos también, puede ser, virales ya que se ha viralizado en todos lados. Sí, sí, nosotros ponemos en el comunicado el primer video que lanzamos, que está ahora ya circulando, es el más contundente de todos, es el de la propia Cámara de Seguridad, que va en tiempo real, está mandando los minutos y segunda medida que se va produciendo y se escucha una balacera, pero realmente impresionante. Ahora, reitero, si dicen que no fue fuego de artillería pesada, que fueron balas de fogueo, bueno, ¿por qué no lo aclararon? Porque ustedes mentalícense, imagínense, viviendo a 10 cuadras de ahí de la base y escuchan eso a las 8 y media de la noche. ¿Qué van a pensar? Un ataque armado, un copamiento de la base, cualquier cosa. Hubo gente que estaba con los chicos alterados, no solamente los animales, los perros, hubo criaturas llorando porque tenemos los audios que nos mandaron la gente del lugar, que no sabían lo que estaba pasando, porque hay gente que está acostumbrada a un barrio tranquilo y jamás hicieron eso en horario nocturno. Luis, ¿qué opinión te merece lo que declararon ex agente de la NASA en Estados Unidos referido a que se oculta en evidencia de vida no humana? Bueno, ese es otro tema que por ahí no tiene nada que ver con nosotros, con Argentina, pero ¿qué pasa? Esa declaración de este ex agente de inteligencia, David Cruz, cuando se presenta en el Congreso a declarar lo que dijo, también generó una grita entre ellos mismos. Ustedes, imagínense, este ex miembro oficial del Pentágono diciendo que hay material no humano, hay cuerpos recuperados, naves espaciales, etcétera, etcétera, y a las pocas horas el propio Pentágono lo desmiente. Es decir, está marcando una gran falencia entre el Pentágono en actividad y el Pentágono en retiro. ¿Me explico? Ahí quedó pero perfectamente aclarada bien la grieta ufológica en el mismo seno de ellos, de ellos, del Pentágono, de la NASA, de la USAID. O sea, acá hay algo que hay en el medio que no sabemos y hasta ahora nadie se anima a decirlo, ¿cómo pasa esto, esto y esto? Por eso Argentina, no de ahora con esto de la base aeronaval, esto ya viene actuando a nivel oficial desde la década del 60, cuando se crearon las primeras comisiones investigativas, siempre se desmintió. ¿Y por qué nadie se anima a decirlo? La política estadounidense es tirar una información y a las 48 horas desmentirla, contradecirlo, negarlo, embarrar la cancha, como se dice popularmente. Y Argentina, lamentablemente, sigue la misma tesitura, digo Argentina, como Uruguay, Chile, Brasil, etcétera, todos países que están todos alineados en el espacio aéreo a través de Estados Unidos. El día, el día que Estados Unidos o algún organismo competente de Estados Unidos, Pentágono, Naciones Unidas, USAF, NASA, etcétera, diga a la humanidad una declaración, señores, hemos comprobado que estamos siendo visitados por una civilización alienígena, Argentina va a ser uno de los primeros países en enrolarse atrás de esa postura, va a ir corriendo a ponerse abajo de esa postura. Así que es. Bueno, Luis, entonces recién decías que nadie se anima a decirlo. ¿Por qué nadie se anima a decir de que existen los OVNIs? Porque acá hay muchos estamentos que estandalearían, por eso mismo no se da a conocer un comunicado oficial. Argentina es imposible, es imposible, y lo comprendemos y sabemos, es imposible que tanto los gobiernos civiles o militares lancen una postura de reconocimiento del fenómeno cuando el propio gobierno americano no lo reconoció, ni otras potencias tampoco. Por eso digo, el día que se reconozca alguno de estos países de élite y que los hagan a divulgar a nivel mundial a la humanidad un comunicado, Argentina lo va a reconocer. Pero mientras tanto, ninguno, ningún gobierno se va a animar a decir, señores, hemos comprobado que estamos siendo visitados por OVNIs extraterrestres. O sea, acá el tema es silenciar y desmentir, como hizo ahora la propia gente de la base espora, que va a quedar el caso ahí, algunos van a decir que fue cierto, otros lo van a negar, otros lo van a dudar, pero nunca se va a aclarar, lamentablemente, ¿no? Luis, y llevándote otro tema, la semana pasada en México, puntualmente en el volcán de Popocatépetl, se vieron unas luces extrañas, no sé si estás al tanto del caso, ¿qué opinas sobre eso? Sí, 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 hay mucho material del extranjero, el volcán ese es muy común, como acá tenemos varias zonas en el país, pero a nosotros nos gusta hablar sobre lo que podemos palpar, conocer, investigar in situ, que es nuestro país, nuestra república, con 23 provincias enormes para investigar, ¿no? respetamos lo que dicen otros colegas, pero no podemos ni afirmar ni desmentir, porque no tenemos la prueba fehaciente, nosotros hablamos por lo que investigamos nosotros mismos. Claro, sí, sí, tiene sentido. Bueno, Luis, la verdad que es un caso que habrá que esperar a ver qué información se nos brinda, lo que sí queda claro es que es necesario, no sé si hay de alguna manera un ente regulador, pero que se pueda llegar a la verdad en este tipo de situaciones y que no se trabaje tan herméticamente. Sí, sí, ojalá, ojalá, hagamos votos para que esto de alguna vez, aunque sea de a poco, se vaya abriendo el camino y bueno, ahí vamos a decir, bueno, no somos locos nosotros que hace tanto tiempo estamos investigando y difundiendo este tema, ¿no? Bien, Luis, para ir cerrando, ¿sabes que cuando vos dijiste que teníamos candidato a presidente alielígeno y acá en San Luis se armó como un tole-tole, ¿todavía seguís pensando eso? Y bueno, son chascarrillos que uno hace, a veces me dicen son muy fuertes en declaraciones, bueno, yo ahora culpo la base, tal vez la base no tenga nada que ver y esté respondiendo más arriba, ¿no? Bueno, pero lamentablemente va a haber que acostumbrarse a este tipo de cosas, así que realmente ha sido un gusto charlar con ustedes, gracias por el espacio que siempre nos brindan, ¿eh? Un placer, Luis, un placer. Hasta luego, así pasaba Luis Burgó, ufólogo. ¡Suscríbete al canal!